Laura Pausini Laura Pausini Hace mucho que no vemos a muchos artistas que son compañeros de la profesión y encontrarnos en estos sitios nos hace muy felices porque no tenemos la oportunidad de vernos todos los días Y el catering, el catering también Yo creo que, siendo súper honesto es que te encuentras con gente que hacía tiempo que no veía Me encuentro con Laura Pausini, ¿qué quieres que te diga? Pues ella es maravillosa y además, tengo que decirte que hacía tiempo que no la veía Pablo López En fin, por aquí nos vamos encontrando todos, ¿no? No, perdóname, espectacular el catering O sea, estoy enloquecido porque hay Lo que más me gusta que es el jamón, lomo quesitos, uvas ¿Qué más hay? Chocolates No, no, o sea, es que si no me lo como me lo llevo Pido un tupper y vámonos, que esto no lo llevo Los que voy a encontrar Hasta el momento he encontrado mi amadísimo Orozco Y su abrazo no lo voy a olvidar Amo las amistades que tengo con muchos cantantes españoles Estoy buscando a Pablo porque estaba tan bien y entonces debo darle un besito y he encontrado Bebe Estoy contenta Es una ocasión única para encontrar a otros músicos que creen en causas como estas Lo mejor es los cotilleos entre artistas Te va un camerino Oye, escúchame, que este me ha dicho que esta mira no me ha hecho la pinta que tiene hoy ¡No! 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 ¡No!